¿Qué sensaciones han tratado del equipo durante los amistosos que habéis disputado? ¿Os habéis enfrentado a equipos de superior categoría, equipos de vuestra liga, también a otros de inferior categoría? Un balance positivo, imagino, también de la pretemporada que ha hecho el equipo, ¿no? Sí, pretemporada, acontecen fallos y esos fallos tenemos que corregir, ¿no? Para eso la pretemporada y esperamos que esos fallos no se repitan y que seamos competitivos al empezar la liga. El primer partido de liga llega a peligros, un equipo que ya se ha clasificado esta temporada para jugar la Copa del Rey, ¿qué tipo de partidos esperas este sábado? Hombre, un equipo que ya está con una cierta veteranía, con mucha experiencia en la categoría y va a jugar encima de nuestros fallos, entonces no podemos perder balón por el centro de la pista porque ellos en el contragolpe son mortales, ¿no? Entonces terminar siempre las jugadas es importante para que podamos replegar los cuatro y defender siempre en igualdad numérica, ¿no? Han llegado muchos jugadores nuevos, ¿qué tal su acoplamiento al equipo? Bien, la plantilla está muy unida, son buenos jugadores, ahora está claro, al pasar del tiempo van cada vez más acoplando-se a los nuevos compañeros, al sistema de juego del equipo, y eso es dar tiempo al tiempo, como usted había comentado, no vamos empezar al 100% pero queremos que vamos empezar la liga a un buen nivel. Por último, ¿qué mensaje le lanzas a la afición para que se anime a venir a disfrutar del primer partido de liga? Hombre, aquí en Jerez siempre hubo mucha afición con relación a fútbol sala y nosotros estamos ilusionados por empezar la liga y creo que ellos también tienen ganas de ver fútbol sala. Espero que el equipo compita bien y que la afición disfrute y que anime mucho el equipo, está claro. Gracias. 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 Gracias.